La crisis alimentaria es cargada a cuestas por las madres venezolanas. La comida balanceada es un bien escaso en muchas mesas. Las raciones se redujeron y algunas ni siquiera tienen algo para darle de comer a sus hijos. Cada vez son más los testimonios de madres preocupadas porque no encuentran comida que llevar a casa o porque no tienen dinero para comprarla. Freyciagny Salazar vive de cola en cola, de supermercado en supermercado y tocando puertas para pedir un poco de lo uno o de lo otro para tratar de llenar de a poquito las barrigas vacías. A veces voy y las vecinas me ayudan cuando tengo, cuando no puedo no le doy nada a mis hijos. No tengo nada que darle a mis hijos. El mal comer y el hambre oculta ha llevado a esta madre a la sala de emergencias. Después de dos meses sin evacuar sólido, uno de sus hijos ha sido diagnosticado con desnutrición severa. El pequeño, de tan solo 4 años, pesa menos de 11 kilos. El peso promedio que debería tener un niño de un año de edad. Por lo menos ahorita, ¿qué tienes en el año de edad? No tengo en el año de edad. ¿Cómo vas a hacer? ¿No compras nada? ¿No te vas a comprar? ¿O sea, las cosas que puedes comprar lo que... Lo que podemos comprar lo hacemos al mismo día. ¿O sea, las cosas que compras es para cocinar, lo que te lo puedes comprar lo que cocinas al mismo día? ¿Y él desde cuándo no come? Él, bueno, tenemos ya casi una semana sin comer bien, así. Porque lo que haremos... A veces comemos mango, así, lo que cocinas, así. ¿Es lo que has copiado esta semana? Más. ¿Tú y los niños? Porque al día, lo íbamos para el mercado y no había pura leche. Y como te digo, no había harina, nada de eso. Y más él, me dice mi mamá, ¿qué me vas a dar? Y yo, ¿qué hace? Son siete personas en casa donde antes se comía completo. Pero ahora, las limosnas son un consuelo y las sobras de otros son un manjar. Ve que en vez de pasar un sardinero por allá por la casa, un sardinero, que viene sardinas, y el sardino, ¿no? Se entregaron las sardinas a él, y él sale todo el día, cada vez que viene, sale y le quita, le da tres, dos, así. Siempre le da. ¿Y esas sardinas las usas para qué? Para él. Se las frita y él se las pone. Pero esto tiene un consuelo y el más basado. Hoy, el problema de esta madre no es solo los bocados de comida que no están recibiendo sus tres pequeños. El cuadro clínico de su hijo, con cuerpo esquelético ante la desnutrición extrema, además de comida, amerita exámenes y medicamentos. Pero en el hospital no existen, y en su bolsillo no hay dinero ni para comprar un pan. Hace todos los exámenes, y no tenía para pagarlo, pero me ayudaron a comprar. El suegro mío tenía, y me ayudó a hacer esto. Pero no tengo para hacer otro exámenes, no tengo. ¿Qué más te han pedido, qué necesitas para él? Me mandaron a hacer un poco de exámenes, pero no tengo plata. ¿Y saben más o menos en cuánto salen esos exámenes? Bueno, lo que me mandaron a hacer, salen en diez. Todo completo. Y no tengo ahorita para hacerle todo eso. ¿Y tú antes no trabajabas con pocos? Sí, yo trabajaba en una casa de familia, pero cuando yo trabajaba me pagaba muy poquito. Yo no hacía nada con 2.500 boludos, de lunes a viernes. Yo no hacía nada con eso. Lo que agarraba, compraba poquito para comer. ¿Y tu esposa qué se hacía? Pero ahorita el trabajo es a bañil. Pero como no consigue el trabajo. En el año 2009, Venezuela se ubicaba entre los cinco países de la región con las cifras más bajas de desnutrición infantil en menores de cinco años de edad. Hoy, la realidad es distinta, aunque no existen cifras oficiales. Por lo menos 10 niños con cuadros de desnutrición ingresan diariamente a las salas de emergencia de los hospitales públicos del país, cuyos padres alegan que el dinero no alcanza para comprar comida y que viven de la caridad de familiares y vecinos. Desde el estado Anzuate, Guimería Ambrito, NotiMinuto.